Para los pasajeros con movilidad reducida, entrar y salir de un avión es hoy mucho más fácil que en el pasado, pero ir al baño sigue siendo difícil, sobre todo para aquellos que utilizan sillas de ruedas. Por ello, el Airbus A320 Family cuenta con un nuevo diseño de cabina en el que se han incluido dos lavabos en la parte trasera. Dos lavabos que pueden convertirse en uno solo para facilitar el acceso a estos pasajeros. Voy a enseñarles cómo funciona. Aquí están los dos baños, uno al lado del otro. Este es el primer lavabo y este es el segundo. Estos dos lavabos están separados por un tabique que puede desaparecer. Cuando abrimos las dos puertas, lo que conseguimos es un espacio mucho más amplio. Un espacio que permite a los pasajeros con movilidad reducida tener más autonomía, más espacio, como ya he dicho, y más intimidad. La ventaja del A320 Family es que este nuevo diseño no roba espacio a la zona de asientos para tener baños más grandes. Al contrario, ahora se han podido instalar seis nuevos asientos en la cabina, ya que los lavabos se encuentran en la parte trasera. Tres compañías aéreas con un total de 10 A320 Family cuentan ya con este nuevo diseño llamado SpaceFlex. Otra historia sobre Airbus totalmente diferente. En el norte de Eslovenia, un apasionado de la aviación ha construido un simulador de vuelo con partes de un A320. El ingeniero Igor Perne compró las piezas del avión en 2011, después trabajó durante dos años y medio en la construcción del simulador. Hace algo más de 10 años construí mi primer simulador, en madera, en tamaño real, como si fuese un verdadero A320. Pero hace poco tuve la oportunidad de comprar la parte delantera de un avión en el aeropuerto de Ljubljana. Lo traje a mi casa y lo monté. Me llevó dos años y medio finalizar este proyecto. Para construir su simulador, Igor Perne necesitó 10 kilómetros de cable para conectar 300 interruptores. Gracias a seis ordenadores, Perne puede llevar a cabo la simulación de vuelo. Un proyector, situado sobre la cabeza del piloto, ofrece una imagen de 250 grados frente a la cabina. Al final, es muy difícil distinguir un vuelo real de uno virtual. Son tan parecidos que a veces me cuesta salir de la cabina. Ni siquiera voy al baño, la verdad. Construir un simulador puede costar unos 10.000 dólares, pero Perne asegura no arrepentirse de haber gastado ese dinero. Todos los días sale a su jardín, entra en su cabina y realiza su vuelo cotidiano virtual.